Me consta que de momento está habiendo una buena participación y también me consta, por testimonios personales, que hay mucha gente que ayer, bien en avión, en tren o en coche, se ha desplazado a Madrid, los que estaban fuera, y eran muchos, y por lo que me dicen, también las autovías de entrada a la ciudad están con bastante tráfico. Es evidente que nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos qué modelo queremos de país, nos jugamos tener un gobierno sólido, tener un gobierno fuerte, y es necesario que España hable, que España decida, y todo lo que decida España estará bien. ¡Gracias! ¡Gracias!